Beni, nuestra tierra es mágica. Somos gente hospitalaria, trabajadora y orgullosos de nuestra cultura. Desde el 2006, el gobierno del Estado Polinacional viene invirtiendo en proyectos que benefician a nuestras ciudades, a nuestras comunidades y a nuestras familias. Con una inversión de 613 millones de bolivianos, el programa Bolivia Cambia Evo Cumple ha construido modernas unidades educativas, infraestructuras para el equipamiento comunal, proyectos productivos, riego e infraestructura vial. Con el programa Mi Salud se han fortalecido las unidades de hemodiálisis, entraron en servicio las avionetas hospital equipadas para un servicio rápido. Nos instalaron 19 centros de telesalud para la atención a distancia. Más de 7.000 venianas y venianos hemos sido beneficiados con el programa Desnutrición Cero. Se implementó el programa de inmunizaciones y vacunas para nuestras niñas y niños. Y 107 médicos especialistas del programa Salud Familiar Comunitaria Intercultural, SAPSI, recorren nuestros municipios con más de 207.000 atenciones realizadas. Nuestro Beni es Bolivia y el Gobierno Nacional está trabajando para eliminar el olvido al que fuimos sometidos por siglos, eliminar la pobreza y alcanzar nuestra integración definitiva. ¡Felicidades, Beni! Rumbo a la Agenda Patriótica 2025.